Yo sé que te remuerde la conciencia y por eso no quieres verme Pero si te encuentro en mi camino te voy a obligar a atenderme Y te voy a contar cuatro cosas, ninguna es un bolero de amor Porque tú, tú, tú no te lo mereces, es que tú sabes que bregaste mal Con mi cariño que era profundo, me quisiste manipular, te creíste la dueña del mundo Y ahora que sabes que te estás quedando atrás y nadie quiere ni verte Piensas que yo a ti te odio y por eso no quieres verme Pero como yo, no soy como tú, me pides sencillamente tranquila, tranquila Que yo contigo tampoco me envolví Que contento vivo sin ti Cuando yo vi lo que tú eras, sufrí pero no morí Que yo contigo tampoco me envolví Y yo no espero nada de nadie, yo solito soy feliz Que yo contigo tampoco me envolví Y a ti yo no puedo odiarte, eso me haría daño a mí Que yo contigo tampoco me envolví Está muy bien orgullosa, sigue tu rumbo feliz Que yo contigo tampoco me envolví A la primera que me hiciste yo clarito te leí Que yo contigo tampoco me envolví ¡Suscríbete al canal! Si te encuentro en mi camino, síguelo por ahí Yo contigo tampoco me envolví No te sientas mal conmigo, yo quiero que seas feliz Yo contigo tampoco me envolví Es que no puedo con ese estilo y esa forma de vivir Yo contigo tampoco me envolví Tu vida es sacada, me da, me guina pa' mí Yo contigo tampoco me envolví Pero yo estaba curado de espanto antes de encontrarte a ti Yo contigo tampoco me envolví Y ahora estoy mejor con el bando de Javier Fernández Y tú sabes que eres NG2 No me haces falta Tengo todo lo que quiero Tengo mi conciencia en calma Sigue tranquila Ay síguelo, ay síguelo, ay síguelo Que Dios te bendiga No me haces falta Lo que a mí me hacía falta se me ha dado en este día Sigue tranquila Estar con Javier Fernández es esa ingrata Esta melodía Y súbelo Y báilalo Que la se saca de boda NG2 Oye, Neni Prieto Tiene toda la razón Y con su grito de guerra ¡Amanzo! Esa no va Ni por más que me llores Ya yo me gradué Yo no vuelvo con ti De la escuela de tu vida No más que me llores El capítulo cerré Yo no vuelvo con ti Recuerda lo que tú eres No más que me llores Y hasta donde tú has llegado Yo no vuelvo con ti Yo fui parte de tu vida No más que me llores Y crédito no me has dado Yo no vuelvo con ti Pero a mí no me ha faltado Ni por más que me llores Que saben lo que tú eres Y que algún te apagarás